Pero bueno, yo tengo ganas de ver qué composición intenta sacar Rocksteiger, creo que pese a ser un equipo que domina tanto y que quita ese punto de emoción a la serie, lo bueno que tiene Rocksteiger es que suelen jugar cosas arriesgadas, suelen no tener miedo de probar cosas, veíamos el último drafteo que hacía en este parche con esa Sivir, Nautilus y Poppy, era buenísimo, quiero ver con qué nos sorprende, y la verdad es que creo que por otra parte no vamos a poder ver a Rocks jugando Sanidale, no vamos a poder ver a Pinute en estado puro, porque me sorprendería que se la volviesen a dejar después de lo que le pasó en las últimas series, pero a ver, a ver si tiene alguna sorpresa reservada para nosotros la bestia. De momento hay la bestia, tenemos band de Twisted Fate, tenemos band de Caitlyn, esto es raro, band de Gunplank, dejan fuera a Corki, madre mía con Rocks, objetivos anular, no sé si sea nuclear, pero lo tienen claro, ¿eh? Yo creo que quieren jugar Sivir. Puede ser, van de Kalista, 3 AD carries fuera, y pueden ser 4. Sabemos que... Es un palpito, es un palpito, no, pues Sivir fuera. Y... Lucian, que puede ser pick para Svenu. Nidalee, uff... Y le dejan coger Poppy. Poppy y Lucian, supongo que se querrán llevar. Quizás quieran apostar por el S-Real, jugar un poquito más a un poke puro. Puede ser, acaban de asegurar dos picks de D-Engage buenísimo. Gragas, que lo tienen también en el bolsillo, porque Svenu ya se ha llevado esa Nidalee. Se acaban de asegurar, probablemente, los tres picks más fuertes de D-Engage en estos momentos, junto con ese Brown, que podría haber sustituido a Trundle. Es Real, que es uno de los AD carries que está activo todavía. Funciona muy bien esa composición. Lucian, lo mismo, porque tiene muy buena sinergia con ese Trundle en la botlane. Es cierto que Corti lo han baneado ellos mismos, con lo cual deben tener algo preparado para la midline, pero a priori han puesto todas las cartas para poder montarse una composición de asedio buenísima. Pues de momento hablaba de Lucian, lo pueden elegir junto a Zir. Se lo toma con calma el equipo de Svenu. No han seleccionado todavía a ninguno de sus dos personajes. Ahora sí. Jin. Jin de Blanc. Bueno. No, ah, sí. Ay, espere, y... Cómo se ríe, cómo lo ha disfrutado, ¿eh? Siempre hacen lo mismo, son unos trolls. También te digo, y en mi opinión puede ser así, que a lo mejor Reckless en la IAM les ha abierto los ojos a más de uno con el Jin, ¿eh? A lo mejor no. Yo sí creo que el nivelón que ha dado Fnatic con ese Jin, lo bien que montaba esas composiciones de Hiper Carry en torno a él, lo ha puesto sobre la mesa, por lo menos. Realmente es que ahora solo estaban ese Kog'Maw y esa Kalista, los dos Pigs que se utilizaban para esas composiciones de Hiper Carry. Se solían quedar los dos fuera en las fases de Pigs y Ban. Y no quedaba una opción extra. Jin puede suplir ese papel. Y veremos con qué cerraros la composición. Como comentábamos, Gragas está abierto. Es cierto que no se han decantado por tanto Poké. De hecho han hecho un Leblancase, con lo cual tienen Pick, tienen Engage. Y no me sorprendería que no fuese Gragas el Pick. Quizás es el Isshin que queda abierto también. Aunque Gragas para mí encaja de manera perfecta la composición. El Isshin que también puede ser para tener todavía más capacidad de Pick. Y a ver si ahora es el señor Flawless el que intenta tomarse un poco la revancha. El que intenta presionar un poco más en esa jungla. Sabemos que Nidale es el mejor Pick que hay en este momento para eso. Es la mejor presión que puedes hacer. Pero si te digo la verdad, Quentin, no me sorprendería ver a Pinu siendo en la Elisa. Que acabase ejerciendo más presión en la jungla rival que el propio Flawless con Nidale. Es que normalmente este emparejamiento, si todo fuera normal, Flawless debería sacarle una ventaja muy clara. En cuanto a niveles, farmeo y demás a Pinut. Pero claro, Pinut está siendo el mejor jungla de Corea. A día de hoy yo creo. Sí. Y evidentemente esto te da una... No sé si hay confianza en el equipo y una seguridad importante. Suele ser, y lo hemos dicho un montón de veces, el equipo de Rocks el mejor haciendo Snowball a día de hoy. Pero Jandro habrá que ver si en esta partida también. Yo creo que sí. El tema es, normalmente suelen buscar poner a Pinu en una posición de ventaja. Es decir, no tiene por qué ser con Nidale, pero sí que intentan buscarle siempre un matchup de jungla. Que sea favorable. En esta ocasión, a priori por lo menos no es así en las primeras etapas de la partida. Nidale debería poder abusar, debería poder castigar con campamentos de manera permanente. Es cierto que Pinu tiene mucha más presión en los gankeos. Sobre todo, Sassin puede pasarlo bastante mal en las primeras etapas de la partida. Sabemos que el gankeo de LeBlanc y Elise es bastante potente. Y veremos como los Strokes Tiger, veremos si deciden quizás poner a Kuro por delante, ejercer esa presión. Y, uy, me han dejado un momentito. Virgen de la semana, I'll be right behind you, everybody, you are still... Pues nada, Alejandro, al final tu argumento se ha quedado medio medio. Si quieres acabarlo. No, no veremos como se desarrolla. Pues hombre, ver, 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 veremos seguro. Aquí tenemos el tema de las maestrías Los puntos 18 Y ha vuelto Ha vuelto el fervor Sí Veíamos que la semana pasada Muchos AD Carry se decantaban por este Por esta nueva maestría Por este Yo creo que depende de la AD Carry en concreto Sivir y todas esas cosas Bueno, ya lo viste tú Cuando jugamos a normal Cómo te curas al final Sí, sí, Sivir Lo utiliza muy bien Pero quizás Quizás el Lucian no me lo esperaba Porque creo que Lucian Utiliza muy bien el fervor Lo carga de esa manera Tan potente Pero Yo creo que para ese Podría Podría funcionar Está claro que Sus motivos tendrán Creo que También depende mucho De la línea que vayas a tener Y de De la composición rival Creo que es una maestría Más situacional Que Que las demás Pero Me gustan ambas composiciones Me gusta La composición de Rock Sabemos lo bien que usan Y otra vez Si invade dos personas Directamente Lo van a ceder Por parte de Del equipo de Sbenu Y se van a llevar Los pequeños No, solo uno Es algo que estamos viendo Como una respuesta Bastante buena Al Al tema de De ir a la línea Te haces el pequeño Vas rápido Y no pierdes nada Entonces consigues un plus Para conseguir el nivel 2 Normalmente siempre veíamos Cómo se acababa en el campamento Pero eso parece que ha cambiado Aquí tenemos el invade secret Va a llegar un poquito tarde Cambio de líneas Que propone Rock Y va solo Si Es peligroso Porque si se hace En este segundo campamento Podrían tener El doble nivel 2 No De hecho se van a ir Directamente No consigue molestar De ninguna manera El support De Sbenu Que de hecho Llegaban bastante tarde Decidían hacerse esos crux Parecía que no se habían olido Para nada El cambio de líneas Se hacían unos golems Que no son nada rentables En esta situación Le estás castigando A tu jungla Con un buffo menos A mayores de que se va a llevar Perdón Con un campamento menos A mayores de que se va a llevar Solo un buffo Por otro lado Estás haciendo No pudiendo preparar la oleada Con lo cual Tampoco vas a sacar ventaja Del hecho de Llegar ante esa línea Poder preparar mejor Esa wave Con lo cual Bastante malo El comienzo de De Sbenu Rockstar que comienza con ventaja Y un Pinut Que en un matchup Que a priori Pintaba desfavorable Se consigue llevar un buffo extra Castiga con Más campamentos Con lo cual La ventaja de Nidale Que seas fumado Pero esto es el principio solo Como quien dice Ya vimos una diferencia Bastante radical Lo comentabas tú Jandro Como en este mismo partido La otra vez Le denegaba Todos y cada uno De los buffos El amigo Pinut a Flawless Cuando decimos Todos son Todos No había ni un buffo En toda la partida Evidentemente Quizás ha sido Ha sido el miedo Ha querido ir a asegurar Por lo menos Llevarse un buffo De la primera rotación Ha decidido Ceder el club Pero no No ceder ambos Por lo menos Y bueno Poquito a poco Que la ventaja Favorece a Rox Veremos ahora Elise Que con ese red Debería poder ponerse Por delante Del señor Flawless A mayores La visión En ese lado rojo Bastante contundente No me sorprendería Que si se desplaza Por esa zona Vaya a intentar Buscar el tradeo Vaya a intentar Buscar la pelea Pinut Sabemos que le gusta Muchísimo invadir Sabemos que ha conseguido Una ventaja inicial Elise Que es muy buena Duelista Y abajo Que van a forzar El 2 contra 2 Si pero ya han conseguido El plus de experiencia Para ese Me sorprende bastante Que Prey no ha optado Por la preferencia Lo cual sería bastante Standard Lo hemos comentado antes En la partida anterior Pero bueno Si que tiene Lucia En ese plus Es verdad que Lo que si que tiene Prey Es una gran ventaja El tema de la velocidad De movimiento Para poder Escalar ese daño Con el slow Por cierto Amantes del chat De Twitch No hagáis caso Al amigo Lo 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 dice más que tonterías Y juega peor Hombre Que me ha venido A dejar una perlita No no Si Y También te digo que Bueno aparte del Del cool Que me ha sorprendido Pero bueno Debe ser que no tenía oro Para comprar cool Con Con botas Me parece una compra Inteligente Por eso que te comentaba Lo hacía un movimiento Y en cuanto a Leblanc En manos de culo Es algo que no solemos ver Pero cuando la juega Suele retir La verdad Hombre Leblanc ahora mismo Está muy fuerte Lo veíamos en esta IEM Tiene matchups Muy favorables A mayores Puede abusar De casi todas las líneas Realmente Es que no veo Que matchups Que ahora mismo Le puedan ganar A esa Leblanc En fase de líneas Está SC Que hemos visto Muy potente Pero no todos Lo pueden jugar Y Flash Que ha gastado Flawless Si Pues hombre Situación No sé si incómoda Porque lo que hemos oído Por tema de sonido El juego Era el salto De Leblanc El flash Evidentemente De NiaD Pero bueno Supongo que Le ha pillado Fuera de posición Y no quería Forzar en ningún caso Aquí tenemos A Prey Gorilla De muento Zonados Un poco Lógicamente Gorilla Que sea ese Tan suyo Paseo por el mapa Le encanta Hacer esas rotaciones Jandro Si la verdad Es que creo Que está siendo Otro de los jugadores Que ha vuelto A explotar Este año Yo creo que Ya sabíamos Que era bueno No era la primera temporada En la que daba Buen nivel Pero Uff Este año Está jugando Muy bien Que ganas hay De verles Lo que sigue ahí Ganas Jandro Aunque sé que Queda dos meses Para eso Es el Miss Season Que llegue Ese torno internacional Que tengamos A los campeones De cada región Y que veamos Como los coreanos Vuelven a ganar Probablemente Ojalá no Pero Es probable Hombre si La cosa pinta Para que Para que puedan ganar Pero tu te imaginas Que ahora Coge Rocks Tigers Y hace unos playoffs Y no consigue ganar Después de firmar Esta pedazo de temporada SKT Hace la clásica SKT De llegar a playoffs Es que Me lo creo Vaya Porque Bueno veíamos Que no es la primera vez Que este equipo Se quedaba a las puertas De algo Un Cow Tigers Es que bueno Ahora Rocks Recordemos Es el mismo equipo Uy Pinud Y aquí nos daban Las cadenas Pero el Pilar Es buenísimo El Rapper Delice Primera Sangre Para Gorila Sin prender Y sin leches Lo gastaba ya Directamente De Kuro Kill para Rocks No busca un dragón Simplemente hace la rotación Medio Pero bueno 1-0 Amigo Handro Muy listo Kuro Con el posicionamiento En ese dragón Si Se colocaba Muy bien Pinud Sabía que Le iba a intentar Traer en el momento En que conectase La primera lanza Y Poquito a poco Ventaja Es cierto que se la ha llevado Gorila Que no es el mejor sitio En el que podían Poner ese oro De hecho Si se lo hubiese llevado Kuro Seguramente hubiera significado La capacidad Para usar Y vemos que Pese a todo Se mantiene por encima En farmeo Pese a que acaba De rotar a la bonde Hombre Sinceramente Lo hemos comentado antes Hacir no es un personaje Magnífico en early game Ni mucho menos Lo que si que está claro Es que Leblanc puede pusear Uy que buenas Las cadenas estas A ver Kuro Ah vale Ya había utilizado el combo ¿Se la ha robado? No Si Ah si 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 Se la ha robado Secret LOL No hemos visto como Como ha pasado Pero supongo que le ha metido El combo cuando estaba Bajo y ha conseguido Castigar con el bufo Pues nada Te hablaba ya hace un momento El tema de la ventaja De la bota de velocidad Movimiento de Ashe Y si te fijas Ahí ya recupera La desventaja Que le sacaba Lucian De hecho No es que amplíe Lógicamente Quieren rehacer ese Ese swap No se muy bien Cual es el plan De Sbenu de todo esto Porque vale Si Pueden conseguir la torre Pero Fandro Le han regalado una Le han dado farmeo a Ashe Y a Poppy No le vas a denegar mucho Entonces No se Es una situación Bastante sorprendente En mi opinión Y si encima viene Pinut Y tira el ulti Smeb Pues en el turno Ahí va Ahí va Adiós Lucian Realmente La torre Se la van a acabar Levanta igual Y aquí va la flecha Ahí van a por Soul El pilar de Gorilla Viene el teleport Van a pillar directamente A Nautilus Llegará el empujón Por parte de Smeb El flash posterior Sí Flash empujón Le acerca a Gorilla Llega también El último parte de Nautilus Llega Prey El no es bueno La pasiva de Soul Esto es el chaseo A piada Kuro Kill para Leblanc Venía a coger el muro Y se trajo otra cosa Sí Bueno en este caso Esbenu la verdad Es que responde bastante bien Va a poder castigar De hecho seguramente Se lleve esta torre de Tier 2 A no ser que Pinut Consiga defenderlo No, no creo que tengan oleada Ya estaba quedando Prey Es cierto que castigan Pero no No se la van a poder llevar Muy buena la iniciación De Rocks Que veía perfectamente La jugada De hecho repetía un poquito Lo que intentaba El equipo de Esbenu En la parte superior Es lo que tiene Ase Si consigues Escazadas Es un pick muy fuerte Es cierto que Se colocaba Un poquito mal En este caso El teleport de Esbenu No conseguía encadenar El stun Pero bajaba Kuro Más participación Oro que se reparte Por el equipo de Rockstar Que poquito a poco En pequeñas cosas Ya te va marcando la diferencia Aparecen detalles Pero Te castiga desde el minuto 1 Y en este sentido Tiene un gameplay Distinto Normalmente los equipos coreanos No se como lo veras tu Quentin Que han destacado A lo largo del tiempo Suelen ser Un early bastante tranquilo No suelen forzar En esa fase De lineas En lo que son los mejores Con diferencia Llegaban al mid game Y te destrozaban Exacto En lo que suelen ser Los mejores con diferencia Es en el tema de los snowballs Cuando consiguen ventaja Los buenos Ojo Los buenos Los campeones del mundo Yo lo veo en todos los casos Son equipos Que consiguen una ventaja Y tienen unas facilidades Sorprendentes Respecto al resto de regiones Para poder hacerla más grande No sé muy bien por qué Sí Porque mecánicamente Tienen un nivel superior Porque ven la partida De otra manera Pero Siempre que llega el momento Del partido importante Por lo menos Desde temporada 3 incluida Tenemos a un equipo Que hace snowball Que da gusto En fin Heraldo para Rocks Aprovechando la rotación Además con Ase Aquí vienen a intentar Buscar esta torre de top Botas de movilidad 3 para Prey Por cierto Acuérdate que las ponían más caras Para ver si alguien dejaba de hacérselas Je Handrow Ay La flecha Ahí va Pillaba a Soul Llegaba el Pilar El empujón del Mebre Con un después El CC es espectacular Kill para Smeb Con el último Si acaso Quizás innecesaria Y cuidado Porque quieren intentar Bussear en el otro lado del mapa Para por lo menos Llevarse la torre De hecho la única ventaja Que han conseguido sacar Era esa kill Sobre Soul Se empezaba a quedar Un poco por detrás Ese Nautilus Segunda vez que consiguen Pillarlo Todavía no tenía el flash Con lo cual Bastante sencilla La kill El dragón Que se va a llevar El equipo de Svern Que pese a todo Está aumentando Bastante bien Este early game Pensé que Iban a estar un poquito Más lentos Han mejorado Respecto a la última Eliminatoria Por lo menos En los primeros compás De la partida Pero en pequeñas cosas Como comentábamos Empieza a llevar Rock la ventaja Tienen ahora Esteraldo Para moverse En torno A la zona de Botlane Kuro que también Empieza a estar potente En esos intercambios Empieza a tener Bastante daño Un Sashin Que todavía No está en su momento Tenemos que solo Tiene ese Abyssal Así no tiene suficiente Daño con ese Con esa itemización Por ahora Y Preyke Dos de dos Que llevan flechas Preyke Con Asse Siempre ha sido Un crack Mira que además En los buenos tiempos Aquela de carry Que jugaba Hace de una manera Estándar O que O que Se saca el rendimiento Y ahora considera Una de carry bueno Por ese detalle Hay que tener en cuenta Que el personaje Ha sufrido un montón De cambios A lo largo de la historia Es verdad que tuvo un tiempo Donde era una auténtica Eh Bueno Pues eso Un auténtico Mal pick Que no aportaba demasiado Pero Andro parece que ahora No es que se vea Todos los días Pero se ve Tiene su Pero de hecho A Rox ya le gustaba Hace algún tiempo Ya veíamos Que la habían jugado Y en este último parche Recibía Una pequeña mejora Recibía esas pequeñas Aumentos En la Q Que se cargaba De manera más Más sencilla Si no me equivoco Era el cambio Ahora me estoy diciendo Las cargas Las cargas de la Q Si no Con lo cual Razón de más Para que sigan Apostando por el pick Si tienes un pick Que ya usas Que te gusta Y que a mayores Le han pegado Una pequeña mejora En este último parche No hay motivo Y cuidado que viene Iba con mal hecho La flecha Hombre El curar Mínimo De todas maneras Tres segundos y medio Con el Leblanc Vamos Es que puedes violarle Dos veces No, no, no Estaba Gorilla Tenía el Ignite El Ultimate Yo creo que hubiera sido Muerte bastante segura Pero la flecha No impactó Así que Todo eso son Suposiciones Aquí tenemos El azul Para Flawless Un Flawless Que tiene esa ventaja Sobre Pinut Hablábamos de lo bien Que suele hacer Pinut Los early games De como con el I Se suele tener un impacto En la partida Verá que en esta Entre comillas Solo ha participado Dos de los tres kills De muchas comillas Pero Jandro Ahora que ya se tiene El Segador Me parece a mi Que Rocks Está ahí Es como malas Mira Todo El chazo Se ha llevado Prey Se ha dolido Me ha dolido hasta a mi Que no estoy jugando Bueno Pues lo que te decía Lo bueno que tiene Rocks Es que ellos son Los que deciden Cuando se pelea Si es cierto Que tienen Una capacidad De iniciar Bastante potente Con Trundel Y Poppy Tienen también Suficiente Como para Partir una teamfight Para separarse Para intentar Ganar un poquito De espacio Y Tiene un poquito Una animación rara Ahí de Blanc No sé si te Has fijado Creo que Saltaba la W Sin girarse El personaje Y la partida Que sin embargo Pues se mantiene Calmada Por ahora Esbenu aguanta Perfectamente Scalan Bastante parecido Al late game Si que es cierto Que Hase En esas fases De late game Se vuelve muy potente Ni Dale Y Elise Scalan de manera Parecida Pero bueno Azir quizás Aquí sea la dominancia Así que es cierto Que sabemos Que son los campeones Más potentes En ese late game Que funciona De manera Espectacular Así que Veremos Que nos tiene preparado Rock Tiger Se acerca a ese midi Se acerca a esa fase En la que suelen Partir las partidas A partir de ese minuto 15 La ventaja Empieza a ir mucho A su favor Y Espero que intente Forzar algo Con la flecha de Ase Que buen combo Del curo No, no Perfecto No le fuerzas El curar No es necesario Entre comillas De todas maneras Sabemos que el ulti De Leblanc Tiene un cooldown Muy cortito Así que lo que le va a costar Es repetir Y ahora Con prender otro combo Vamos a ver si El amigo O si se salva Se acerca por si acaso Secret Para aportar Desaguración Para aportar En caso de que sea necesario Y para ser rocks Esta partida Está yendo despacito No tienen demasiada prisa Hay play que perdía Es un millón importante El que nos jode Perder a todos Vamos Cuando lo pierdes Mierda Es como Te ponen más leche Incluso Es bastante Te hierve la sangre Sobre todo a ti Quentin Que sabemos que Que te calientas Con facilidad Venga Hombre ya La verdad Era dos para rocks Y ahora a ver Que pasa después de eso Yo quiero ver La flecha de prey Espero que Que la vuelvan a intentar Es cierto que En el primer intento Se quedaban cerca Pero No El primer intento No En realidad ha sido El tercero Porque Claro En el tercer intento Si es cierto que Las dos primeras conectaban Conseguían generar Las dos kills Sobre Sobre soul De hecho Pero En el primer intento De verdad La primera flecha Desde lejos De esas De línea a línea Por lo menos Con un margen de tiempo Uy margen de tiempo Flecha Y le daba directamente A esa línea El flash Goku Kill Para prey Y el Goku No ha dado a Alistar Yo creo que Pinu No tenía esa intención En ningún momento No no De hecho Le ha dado a Alistar Porque es la trayectoria Pero el Goku Iba Iba directo Pero vamos Que vaya explosión Esto lo que pedíamos Amigo Handrow Y ahí va Otra vez El Goku Viene a curar Por parte de nuclear El telepon La espada Van a por sigue Tú tienes gorila Va a llegar también Smeth Viene con el helazdo Torre de medio Para Rox Y esto es lo que hablábamos Del Snowball Ya empieza Ya empieza La maquinaria Como comentábamos Pasa el minuto 15 Y empiezan a ¿Dónde va Kuro? Uy Casi se ha llegado Un kill Si, si, si Agresivo A morir En esta Es claro Está claro que tiene Leolan Que es un peón Para ello Pero esta vez Prey conseguía acertar La flecha A ver si nos ponen La repetición Porque creo que ha sido Bastante bonita La acción Creo que La ejecución Ha sido muy buena Y es el problema Que tiene este equipo Que te hace un planteamiento Muy bueno de partida Y a mayores La ejecución Es espectacular Creo que lo de Pinus Ya lo hemos comentado Varias veces Es una Una barbaridad Y en este caso Kuro Que también Conectaba los combos De manera Brillante En todas las ocasiones Si Prey a mayores Consigue impactar Con esa flecha ¿Qué vas a hacer? Quizás Asin debería haber apostado Por el limpiar Ahí tenemos El ulti Así La falange es buena Una kill Para Assassin Y Amigo Jandro Lo bueno para Rox Y lo malo para Svenu Es que el único objetivo A lo mejor Torre de en medio Pero claro Es que te ha llevado el support Tampoco es un gran Aliciente Bueno es cierto Es cierto que Smeb En este momento No tiene teleport Kuro Que también está Bastante lejos No tienen demasiado Capacidad de limpiar oleadas Tampoco tiene esa flecha Pero no Ni siquiera lo va a intentar El equipo de Svenu Que está un poco Tímido ahí a las puertas No se atreve a pegarle Ni un básico a esa torre Y como comentabas No se ha llevado nada de esto La esperanza que tiene Es Venus Si escalan bien Hacia el late game Consiguen hacer Una buena falange Tienen herramientas A ganar una team Problema que tienen en contra Si cada vez que tiene La flecha pre Consiguen ejecutar un pick Como el anterior Te van a ir sacando Objetivo Es que hay que ser alistas Ahora mismo el pick El único pick Que te puedes Bueno que no sería bueno Es el de alistas Pero el resto No tienes ningún limpiar Por ningún lado No son especialmente Consistentes ninguno Vale si Nautilus Es Nautilus Pero Ahora hay un margen De unos minutos Hasta que Tanto Nuclear Como Como Sassin Consigan hacerse Con ese Fagin de Mercurio Y a la vez Tener un daño Decente En que Cada vez que Preten una flecha Si Rocksteiger Ejecuta bien Lo que quieren hacer Ese pick Debería ser Muerte para el equipo De Rocksteiger Y objetivo a continuación Es ese Es un poco el problema Que tiene No existe una manera De que Es decir No es algo fácil Porque dependen De acertar una flecha Pero hemos visto Que Rocks Hace las cosas Muy bien Entonces El problema Es que si Rocks Hace lo que hace Bien Bueno de hecho Y ahí teníamos la pelea Y ahí teníamos la pelea Sigeth con el ulti Y a ver a Gorilla El combo no era muy bueno Ahí aparece Smeb A ver el flanco Activa la W En el empujón Lo ha hecho bien Ralentizando Van a por Sigeth Ahí está el pilar Detran del buenísimo El combo de Leblanc Kill Para Kuro Y lo malo De Rocks En este caso Es que solo se han llevado A uno Porque vamos La situación Era bastante peor Pero es que han ganado La teamfight Incluso metiéndole la flecha Alistar Cuente que es el solo Si Y es lo que decíamos antes Que es el único objetivo Que no te puedes permitir Entre comillas De todas maneras Torre de medio para ellos Ya tienen esos 5 mil dólares De ventaja Y Jandro Viendo como se las gastan estos Ahora viene la parte Como decíamos Entretenida de la partida Para ellos Claro Si vemos aquí La remetición Conectaba la flecha Sobre Secret El cocoon Sobre Sassin Ninguno de los dos Conseguía morir Durante ese CC De Kuro que he estado dando La iniciación lateral De Jeb Que era buenísima Empezaban a recibir Un montón de daños Quizás Sassin Aguantaba demasiado Esa falange La tiraban en un momento En el que ya estaba Muerto De hecho Conectaba por segunda vez El cocoon de Pinut Si no me equivoco Y kill Que se volvía a llevar El equipo de Rocksteget Y como siempre hace este equipo Cada vez que genera Un asesinato Cada vez que genera Una acción positiva Se llevan el objetivo Pues ahora Bueno No sé si Lógicamente Lo que va a hacer Rockste Es intentar repetir La jugada A la medida De lo posible Que es lo que Se les da bien Yo creo ¿No? Y en estos momentos Tienen Ya tienes Huracán de Run Han terminado Prey Ya comienzan a tener Muchísimo daño Y de nuevo Flecha Esta vez sobre Secret Otra vez Si pero Esto lo que les da También es tiempo Mira el flash Aparece el mech Por el flanco Lanzan a Sassin Ahí está Bara falange Pero el kill es para Kuro Utilizado el último Si acaso Pillan así Que vaya Nego cap Por parte de Smef Bara por Flau Les cambian a Alistar Este se va al pozo Dos kills para Rocks Doble kill para Kuro Lo de este equipo Es una vergüenza Quentin Y al Naso Dos veces seguidas Acaban de hacer Exactamente La misma iniciación Lo mismo Todos yendo por el mismo sitio Flecha desde en medio Porque aparece por el mismo flanco Smef vuelve a entrar Conectaba Una iniciación de nuevo Muy buena Conseguía pillar De nuevo A Sassin Castigaba Esta vez se llevaban También a Secret Con lo cual Seguramente asegura el varón Y cuidado porque viene Pop Por otro lado Flawless Aparece Smef Heavy kill Que se va a llevar Popi El empujón por si acaso Y va a tener flecha pronto Prey Cuidado con eso Porque la va a recuperar ya A ver Hay flecha El flash El pilar Y ahí va Kuro Las cadenas son buenas Medio como el Kokun Y kill para Pinu La flecha Gol Y kill para Kuro Madre mía Otra vez al Nasor Claro Alejandro Son muy buenos Lo saben Y actúan como tal ¿Qué quieres que te diga Quentin? El problema es que Ejecutan muy bien Lo que hacen Tienen un plan Y la realización Es perfecta Veíamos que incluso Cuando Prey No conseguía conectar Esa ultimate Sobre el mejor De los objetivos Tenía una respuesta Alternativa Veíamos aquí el engage Otra vez flecha Sobre Secret Ni siquiera le gastaba La ultimate Gorilla que esperaba Para conectar En el momento adecuado Otra vez Chassi Aguantaba quizás demasiado La falange No la usaba en un primer momento Permitía que Smep llegase Aquí el flash Y el ultimate Es buenísimo Se llevaban de nuevo La kill sobre Sobre Secret Comenzaban el Nasor Que finalmente Cancelaban Para seguir Peleando Ahora si que se han llevado El objetivo Lo aseguran La ventaja de oro Que se empieza a acercar A esos 10k Se le empieza a poner Muy de contra La partida de Smep Creo que A partir de ahora Se vuelve muy difícil Ganar la partida Creo que nadie Le ha remontado Tanto oro A este equipo Así que Cuidado curo Bueno Tiene la seguridad De que está Prey por detrás Yo creo que es un poco Lo que le da margen De seguridad Aunque estén aquí Estos tres En plan Gorriones Pero Jandro Hablábamos de la ventaja De oro Minuto 15 Bueno si Están ahí Minuto 25 10.000 de oro Con esta torre Que van a ponerse Por delante Y lógicamente La torre inhibidor Que a ver Como la aguanta En el equipo De Svegne Han generado Una ventaja De unos 8k de oro A favor En los últimos 100 minutos Una barbaridad Y ahora Tienen el Nashor Con lo cual Debería aumentar Esa ventaja Lo que conocemos Veremos si son Capaces de abrir Inhibidor Que realmente Es la duda Que queda Si consiguen Abrir Inhibidor Creo que ya está Creo que Podemos dar la partida Prácticamente por finalizada Y aquí está la torre Y ahí está Torre de inhibidor Si crees que se metía Con el combo Ahora llegaba el noca Por parte del mebe Explota y kill Para Kuro Prey fallaba la flecha Se ha marcado un gol Van a por solo Las cadenas son buenas El cae Ese kill vuelve a ser para Kuro Doble kill para Leblanc El flare de Prey Otro kill Este para Prey Si crees que da el pozo Kill Para Gorila 4 por 0 Y me parece a mi Y hasta aquí hemos llegado Que la partida se acaba ya 26 minutos Como comentábamos Para esta primera partida Dominio absoluto Como siempre Quizás un poco más lentos De lo habitual En las primeras fases De la partida Comenzaban Poquito a poco Sacando ventaja Pero un Sbenu Que sí que parecía Tener cierta capacidad De reacción Pero cuando cruzábamos Ese minuto 15 Ese minuto 19 Cuando cruzábamos Ese minuto 15 Cuando comenzaba El verdadero juego De la composición De Rocks Veíamos que Encadenaban Iniciación Tras iniciación Le daban un uso Muy bueno A esa definitiva De Ashe Unos flanqueos Impresionantes Por parte de Sbenu Que en dos ocasiones Seguidas Prácticamente les daba La teamfight Con su iniciación Utilizaban muy bien Cada ventaja Para conseguir Un objetivo Se llevaban ese varón Tan temprano Y desde ese momento Estaban bastante sentenciados Veremos Que plantean Para esta segunda partida La verdad Pero sabes Sabes lo peor Que dices Hombre Es que estás jugando El primero con el último Es normal que ocurra esto Sí El problema es cuando Haces esto Con todos los equipos En recomiendo Es que está Está complicado La verdad Ahora mismo El problema es Normalmente Tú Cuando Estás jugando Este tipo de composiciones Pues tienes el factor De que necesitas Utilizar bien Tus definitivas Necesitas conseguir Impactar De manera correcta Esa Ulti de Ashe Esa Uf Estoy viendo un poquito Desolado Al equipo de Sbenu Es que La sensación Ha sido Vamos Un golpe duro Creo yo En fin Nosotros chicos Vamos a ir a pausa Y volvemos con más LCK ya Hasta ahora HAYYOR HAYYOR HAYYOR